Queridos hermanos, el Salmo 19 afirma Los cielos cuentan la gloria de Dios El firmamento anuncia la obra de sus manos El día a la día le pasa el mensaje La noche a la noche se lo susurra Esto significa que nosotros tenemos que unirnos a la creación Para alabarlo, bendecirlo y glorificarlo La creación entera alaba a Dios Día y noche Nosotros también a nivel personal y en familia Nos unimos a su alabanza y le decimos al Señor Santo, Santo, Santo es el Señor Dios del Universo Llenos están el cielo y la gloria de tu gloria Osana en el cielo Dios los bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén